La Perrobanda Vamos a bailar la última Perrohuepa de la noche Pero no cualquier Perrohuepa Una Perrohuepa colombiana Vamos a bailar, dice ¡Sale! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Una Perrohuepa! ¿Dónde está? ¡M.G.O! ¡Que querían una Perrohuepa! ¡M.G.O! ¡M.G.O! ¡Sabor! ¡Vamos! ¡Que baile, que baile! ¡Con dos! ¡A ver si es cierto, eh! ¡C.g.O! ¡T.g.O! ¡M.G.O! 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 Ese paso se llama La Enredadera Sí, güey, sí, güey Sabor Yeah, un guajolotazo grabado Sabor, dale Sabor ¡Se aclaba! ¡Huraku Yamatona! ¡Eh, ahí está!